La senadora Marta Palafox, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento y agradecerle a mi compañero, el senador David Monreal, que me permita presentar esta iniciativa que, para mí, es de vital importancia. La que suscribe Marta Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta 63ª Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establecen los artículos 71, fracción segunda y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción decimasegunda al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la presente exposición de motivos. El derecho a la alimentación sana y nutritiva es garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo 4º, así como en diversos instrumentos jurídicos y programas de gobierno para erradicar la pobreza alimentaria. La Cruzada Nacional contra el Hambre, promover la suficiente producción agrícola para el abasto de los productos necesarios para la alimentación y la autosuficiencia alimentaria. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene por objeto promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, considerando en su artículo 3º, fracción 5º, como alimentos básicos y estratégicos respectivamente a aquellos así calificados por su importancia en la alimentación de la mayoría de la población, o por su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria. La necesidad de alimentos nutritivos de bajo costo es primordial, ya que según datos estadísticos, subsiste la muerte de miles de niños por padecimientos originados por la desnutrición, la deficiente pobreza extrema, por hambre y la carencia de recursos para adquirir la canasta básica de alimentos. Muchos de los productos considerados básicos por su costo no pueden ser adquiridos por la población, en cambio, los que en su composición integran el amaranto. Las bondades del amaranto como nutriente ya eran conocidas en nuestro México precolombino y como el mejor alimento del mundo de origen vegetal para el consumo humano, fue designado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1979, así como por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De acuerdo con la FAO y la OMS, el amaranto contiene un valor proteínico de 100%, el 75%, en tanto que el trigo 60% y el maíz 44% y combinado el amaranto con otros productos como el maíz llega a índices cercanos al 100%. Cabe señalar que el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas por su alto valor nutritivo, llegando a ser un alimento cósmico. El Estado de Tlaxcala va a la vanguardia en la siembra y cultivo de este producto con alrededor de 3.500 hectáreas, siendo Coapiáxtla el municipio con mayor producción, contribuyendo a mejorar la nutrición y combatir el hambre, ya que su precio es menor que cualquier otro producto y puede combinarse con otros productos, aumentando a esto su valor alimenticio y a muy bajo costo. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el capítulo relativo a la seguridad y soberanía alimentaria, en el artículo 179, señala que se considerarán productos básicos y estratégicos con la salvedad, adiciones y modalidades que determine cada año de manera extraordinaria la comisión intersecretarial con la participación del Consejo Mexicanos y los comités de los sistemas producto correspondientes, detallando al decimosegundo productos como el maíz, la caña de azúcar, el café, trigo, arroz, huevo y otros, considerando que, por la naturaleza y beneficios alimenticios del amaranto, debe estar incluido en este listado. Por los argumentos antes mencionados, me permito someter a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona la fracción décima segunda al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue, artículo 179, fracciones de la primera a la onceava y como décima segunda quedaría el amaranto, sus artículos transitorios. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, señor Presidente, muchas gracias. Les informo que la iniciativa del senador David Monreal Ávila con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la que acaba de presentar la senadora Marta Palafox Gutiérrez con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se turnan a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.